Unicornio Azul Unicornio Azul Tenía un pedote Sentado ahí afuera de una cantina Lo habían sacado a la chingada No se hizo un desmadre Botellazos sillazos y la chingada Porque entró bien mamón el vato A ver quien tiene aquí los huevos de este tamaño Se ponen un grandote Yo por qué Te vendo unos calzones que quedaron grandes Y lo corrieron a la chingada de ahí Lo sacaron con sillazos botellazos y la chingada Y lo aventaron para afuera Y a vallas de nada se va a caer en la banqueta Llegó uno de estos huercos vendiendo chicles, ya sabes que no falta. Chicles, 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 sobre, 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 sobre. Pesa, 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 no se aculo, no se aculo, no se aculo. No quiero chicles. Bueno, pero un dinerío. ¿Te quieres ganar un billete? ¿A quién hay que matar o qué? No, no, no quiero, no quiero. Me voy a meter en esas pinche cantinas porque ya me quedaron gordos. Y voy a sacar a 25 vantos a punta de chingadasos. Nomás me los cuentas desde afuera tú. Porque nomás 25 y ya, no me quiero pasar de lanza tampoco. Otra bueno, y se metió el vato. Y en cuanto se metió, se escucharon los gritos fugidos, arañazos, desgreñadas, botellazos y ya. Y va saliendo el primero volando. ¡Uno! ¡Soy yo, hijo de tu pinche madre! Un aplauso para todos ustedes, a toda la gente allá en su casa. El Unicornio Azul y el Cometa Show. ¡Adiós! ¡Soy la invitación!